Nuestro primer meme de la semana nos va a explicar 5 razones por la cual las mujeres se enojan. Número 1. Por todo. Por nada. Porque sí. Porque no. Y por si acaso. La gente dice que el amor es el mejor sentimiento, pero yo creo que encontrando un inodoro cuando tienes diarrea es mejor. Si por ninguna razón tu novia parece estar de mal humor, solo dale algo de comer. Cuando tu pelo parece un desastre, pero estás de muy buen humor. Casarse es simple. Tu esposa hace lo que ella quiere y tú haces lo que ella quiere. Y ahora para la gente que está yendo al gimnasio, por fin lo pueden decir. Ya tienen el cuerpo de Vin Diesel. Y veremos el transcurso de la imagen de la Mona Lisa. Esto fue originalmente cuando se pintó. Esto es unos años después y ahora en el 2016. ¡Putín! Y este meme es un mensaje directo de nuestro querido Ron Damón. Mujeres que ponen en su perfil de Facebook. Soy una princesa y las princesas no trabajan. Deberían decir la verdad y poner. Soy bien floja, no sé ni pelar papas y vivo como parásito de lo que ganan mis papás. Más memes en nuestro próximo segmento de Memesona. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!